¿Cuál es el trabajo que se ha hecho a través de los años para lograr la igualdad? En unos niveles de pobreza que no le permiten desarrollarse porque una mujer, como le he dicho anteriormente, que no tiene acceso a lo económico, a la educación, al desarrollo de todas sus capacidades, pues no puede ser una mujer completa y no va a tener igualdad. La mujer que está dentro del ciclo de violencia doméstica permanece en ese ciclo la mayor parte de las ocasiones porque depende económicamente de ese agresor. En el momento en que sale, ya sea porque haya sido víctima de una agresión o de un ataque a su persona, si en ese momento el Estado y el sistema las rescatan y le da las herramientas para que ella pueda desarrollarse una independencia económica, ella puede salir del ciclo, pero si no, ¿qué va a pasar? Va a volver. Porque entonces es que es lo primero que se pregunta. ¿Qué yo voy a hacer ahora? ¿Con qué yo voy a comprar la comida? ¿Con qué van a comer mis hijos? ¿Cómo yo los voy a llevar a la escuela? ¿En qué carro? ¿Por qué no tengo carro? ¿El carro es de él? Y obviamente, si no ve alternativa, va a volver. Porque la base del ciclo donde la mujer permanece o vuelve es el aspecto económico. Decirlo, y es una de las cosas que quiero enfatizar en esta oficina y que es una de las prioridades, y es que las mujeres sepan que la Procuraduría de la Mujer no es solamente violencia doméstica. Esto envuelve todas las facetas en las cuales la mujer se desenvuelve, que es el aspecto económico, la salud, la vivienda. Si esta mujer sale de ese ciclo, ¿dónde va a vivir? No la tienen en el centro de salud porque no tiene la reforma, no tiene un plan médico. Si es HIV, no tiene los recursos para el tratamiento. Y nosotros tenemos que buscar los recursos y las agencias que puedan dar ese servicio para que ella se pueda desarrollar y que ella pueda ver que sí se puede fuera de eso. Porque la violencia doméstica, para finalizar, a pesar de que alguien pueda decir, pues mira, se ha trabajado con violencia doméstica, ¿cuál es el derecho mayor? El derecho a la vida. Y si nosotros hemos trabajado protegiendo la vida y la seguridad de una mujer, estamos protegiendo la seguridad de la familia, de los hijos, del entorno completo en el que ella se desarrolla.